¿Dónde está la gente más alegre? ¡Levanten las manos arriba! Porque aquí está ¡Atocha de Vilcashuamán! ¡Llegó, llegó! ¡Desde la tierra de consagrados! ¡Vilcashuamán, ayacucho! ¡Es el eduincito a Palomino! ¡Y somos! ¡Los picaflores de Vilcashuamán! ¡Y cantamos con amor, con sentimiento! ¡Vamos, eduincito! ¡Canta pero sin llorar! ¡Y la gente más alegre! ¡Dice! ¡Canta purimeña, sabes que te quiero! ¡Cantamos, cantamos! ¡Sabes que te quiero con todo mi corazón! ¡Oye, oye, oye! Sabiendo que te quiero, tú me has traicionado Sabiendo que te amo, tú me has engañado Sabiendo que yo te quiero, tú me has traicionado ¡Ja, ja, ja! ¡Río de Apurima, que yo quisiera ser! ¡Chiquita hermosa! ¡Río de Chalhuacá, yo quisiera ser! ¡Cantamos fuerte! ¡Para alejarme lejos de tu lado Lejos de tu lado Para más no volver Lejos de tu lado Para más no volver ¡Qué bonito! Eso ¿Dónde están los corazones enamorados? ¡A ver, levante las manos arriba! ¡Algún día! ¡Algún día me voy a ir de aquí! Y cuando te das cuenta Será muy tarde, será muy tarde Sebastián, pásame la cerveza, por favor Quiero tomar y tomar ¡Salud, salud! ¡Ahora! Y donde Chalhuacá, yo quisiera ser ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y donde Apurima, yo quisiera ser ¿Para qué, Luisita, para qué? Para alejarme lejos de tu lado Lejos de tu lado Para más no volver Lejos de tu lado Para más no volver ¡Lunes a la soltera! Se acaba Cuando se acaba Termina Cuando se termina Si no me quieres Nada puedo hacer Con retirarme Se acabará todo ¡Así! Se acaba ¡Hey! Cuando se acaba Termina Cuando se termina Si no me quieres Nada puedo hacer Con retirarme Se acabará todo Se acabó Terminó Nada se puede hacer Edincito Mejor vamos a la cantina A bailar, a brindar Claro que sí, donicha Se sufre Pero se aprende Tú lo has dicho Yo lo hicimos Yo lo hicimos malo vino Por eso hay que tomar Y hay que beber ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? Pero ¿Dónde? En Apurima Carabinito Las apurimeñas Lo dicen Carabina vieja Yo no sé ¿Por qué será? ¿Por qué, Luisito? ¿Por qué? Dile, dile, dile Si no le clavas bien Se van volando Y por ese lado ¿Dónde está mi compadre? Los sacos largos Los guaypas Subas arriba Y escucho Vamos, vamos La chelaza arriba La chelaza arriba Sí, sí La chelaza arriba Y las mujeres ¿Dónde están? Fuentecita 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 chiquita Mira cómo baila Esa plaquita ahora Zapatea 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 Pero qué rico está la noche Se cansaron ¿Dónde están las mujeres Que no se cansaron? Levante la cervecita Arriba, arriba, arriba Arriba Cómo baila, arriba las grandes dató 65